Llora la canecita de la esquinita sombría Llora la canecita de la esquinita sombría Que hace zancar las cosas que fueron rosas un día Mozos de punta y hacha y una muchacha que me quería Tango, balón y entero, mazo y lleno que el alma mía Y sigue llorando el fango y en la esquinita palpita Con su dolor de tango la canecita Karen Canfún vuelvo a bailar y al recortar una sentada Soy el ranun que en la parada de tu en agua almidonada Te gritó Karen Canfún Y el taconear y la luz cerrada sobre el pantalón Cuando a tu lado tirado tuve mi corazón Grita la canecita su larga cuita malelva Cita que por la acera de balba negra no se va Vamos, vamos de nuevo amiga para que siga con vos bailando Vamos, que en su rutina la vieja esquina me está llamando Vamos, que nos espera con tu pollera marchita Esta canción que rueda la canecita Esta canción que rueda la canecita La 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 canción que rueda la canecita